Aleluya Si tú me eras mal 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 Paciencia, mi hermana Dios te ayudará Si tú me eras mal 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 Paciencia, mi hermana Dios te ayudará ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No traigo a quién Porque todas las cosas son suyas, me verá también, mi vida también ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No traigo a quién No traigo a quién Porque todas las cosas son suyas, me verá también, me verá también Así es, Señor No traigo a quererte Jesús Si mi Cristo viera, oh Y hoy con el sol vería, oh Gracias Jesús A esa nueva querusalén A gozar a dar conmigo Jesús Me vería, oh Si mi Cristo viera, oh Ay, hermana Y hoy con el sol vería, oh A esa nueva querusalén Y hoy con el sol vería, oh Yo con el sol vería, oh A esa nueva querusalén Yo con el sol vería, oh Yo con el sol vería, oh ¿Qué? Y hoy con el sol vería, oh Yo con el sol vería, oh Hay poder, pendejo estés Hay poder, pendejo estés Hay poder, pendejo estés Cada día más sin el sol Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder El me da su poder Él me da de su poder, y él me da de su poder, y él me da de su poder, y él me da de su poder. Señor, Señor. Señor, ¿a qué iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Señor, Señor. Canta, hermana. Señor, ¿a qué iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Señor, Señor. Señor, ¿a qué iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Señor, si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo, qué haría yo? Señor, si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi salvador. Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo, qué haría yo? Si no fuera por el Señor, así es. ¿Qué haría yo, Señor? Señor, si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo, qué haría yo? poder poder del Espíritu Santo así, 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 así se amaba Dios así, así, así se amaba Dios poder de Dios así, así, así se amaba Dios poder 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 del Espíritu Santo poder 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 del Espíritu Santo poder, yo siento el poder Resencia de Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Yo quiero sentir el gozo, el gozo del Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo, el gozo del Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo, el gozo del Espíritu Santo Y el gozo, el gozo del Espíritu Santo Se rompe las cadenas Se rompe las cadenas Ahí está el poder de Dios, hermano Nací va Ahí está el poder de Dios Nací va con poder Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve con poder La gloria de Dios Unción de Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así se alaba a Dios Así se alaba a Dios Poder, poder, poder El Espíritu Santo 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 Se mueve, se mueve Recibo la mano de Dios Recibo la mano de Dios Gracias por ver el video